¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué lindo, qué lindo! Mientras los artistas están en esta bobería recibiendo el Premio Vanguardia Nacional de la CTC, el pueblo está muriendo de hambre en las calles, en las colas. Las tiendas en CUC están completamente vacías y cada vez son menos los dólares que tienen los cubanos dentro de la isla. Mire aquí cómo están las tiendas en CUC, esas tiendas que Díaz Canel dijo públicamente que no estarían desabastecidas, que seguirían vendiendo artesanías. Mira aquí, esta no está tan desabastecida, aquí queda una cajita de algo. ¿Viste cómo son? Ellos no te mienten. No, lo que pasa es que el bloqueo brutal, lo que me llama la atención de esto grandemente es que la gente en la isla está peleando porque las tiendas en CUC están sin nada, no están surtidas. Señores, hermanos míos de la isla, la moneda cubana, la moneda oficial, ¿es el peso cubano? Ninguno de ustedes está luchando. Fíjense a dónde está. Miren cómo están las balas perdidas en nuestro pueblo, mis amores. Miren, miren lo que pasa aquí. Ningún cubano sale a protestar y a decir me tienen que vender todo en la moneda de este país. Me tienen que vender el pan, el yogur, el detergente, el jabón, el suavizante, el champú. Todo me lo tienen que vender en la moneda en la que se me paga mi salario. No, la exigencia es que las tiendas de CUC, que es una moneda ficticia, inventada y que no representa la moneda oficial cubana. Bueno, pues esas tiendas están vacías. Señores, el reclamo tiene que ser restaurar nuestra moneda. El reclamo tiene que ser que todo eso que esta gente descarada y ladrona que ha acaparado durante todos estos meses y durante años te lo pongan en moneda cubana. Te lo pongan en la moneda que tú ganas, tu trabajo, tu salario. Ahora que ya no hay más dólares, ahora que las sanciones cortaron definitivamente o al menos hasta que duren estas sanciones el flujo de divisas y remesas a la isla que tengo que acotar ya se dieron cuenta de cuánto miente el dueño de Cubamax, ¿verdad? Menos de 24 horas después de un virus raro en la agencia, en el sistema operativo de la agencia Cubamax sale la noticia que sancionaron los bancos, que París dijo que no iba a seguir moviendo dinero para la isla y se jodió todo. Pero bueno, la gente de Cubamax son los mismos que dieron las cifras del parón de enero. ¿Te acuerdas? Que Cibercuba se hizo eco de ellos, de toda la mentira y todo. Bueno, esas mismas gentes son a las que tú le pones el dinero en la mano, esa misma gente a la que tú le confías que llegue tu paquete y esa misma gente cuando tienen que salirte a dar explicaciones de dónde está tu dinero, te inventan que cayó un virus en el sistema y que por eso ahora mismo no está llegando nada. ¿Viste? Volvamos a la tarjeta ICE. Hay una nueva manera, me denuncian, de enviar dinero a la isla. Ya están en la isla diciéndole a la gente que le diga a su familiar que no le ponga dinero en las tarjetas ICE. Ya están regando la bola. Tú sabes que la sociedad cubana funciona así, o sea, la alta cúpula. Primero sueltan la bola y después que ya la bola es aceptada, entonces salen ellos oficialmente ya después que el pueblo está calmado. Muy bien. Bueno, pues ahora los familiares y la gente en Cuba, el rumrum que hay, la bola que está rodando es que te diga a ti que no le pongas dinero en las tarjetas ICE porque todo está parado indefinidamente. Ahora hay otras tarjetas, creo que son por Canadá, que le dice la gente, que me dicen desde Cuba, que desde ahí se pueden recargar otro tipo de tarjetas, desde aquí incluso también. Y estas son las páginas web donde dicen que pueden recargar esto. Yo realmente no creo porque esto es lo mismo que estaba usando Cubamax, caballero. Y esto yo creo que es el mismo banco de París. Que mire ahí cuánto termina pagando una persona que mandaría 100 dólares. Termina pagando 121.25. Y se incluye el cambio de dólares. El cambio en dólares. Pero si usted está mandando dólares, ¿cómo es que incluye un fee por el cambio en dólares? Tú viste cómo te roban. Ahí está el fee que dice que te quitaron. ¿Te acuerdas? El que qué maravilla, qué buenos son los comunistas que nos quitaron un fee que nunca debió estar. Esas cosas están funcionando. Esas cosas están impulsándolas ellos. Nosotros verificaremos que esos websites realmente permitan enviar a la isla dólares americanos. Y bueno, pues haremos lo necesario para evitar que esto siga sucediendo. Lo que sí sigue sucediendo y me mantiene súper feliz es la quema de los pasaportes. Es que la gente sigue renunciando a viajar a Cuba. Y más ahora que la dictadura cubana en su arrebato, un arrebato brutal, desesperado, fijándose en tus dólares, esperando a que tú mandes dólares o tú vayas y los lleves o tú vayas y los gastes o tú sencillamente no vayas. Pero tus dólares sí lleguen a la dictadura cubana rentando hoteles.